Como el orgullo, la maldad, la raíz de amalgura, la falta de perdón, la envidia, la murmuración, el chisme. Todas estas son cosas que se formaron en el corazón de Satanás. Y cuando esto está en un ser humano, tienes que entender que de una u otra manera el enemigo tiene legalidad en tu vida. Porque hay algo que tú tienes que le pertenece a él. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida de una manera muy especial en esta hermosa hora. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros siempre una honra, un placer poder estar aquí con cada uno de ustedes. Y yo quiero invitarte rapidito que tú comiences a compartir el link con alguien más. Que tú le dé la y aleluya para que esta palabra continúe expandiéndose y sea de bendición para muchas personas que necesitan escuchar palabras de Jehová en esta hora. En el día de hoy, yo quiero que usted entienda en este momento. Hay una palabra de poder. Hay una palabra que va a edificar, a restaurar, a levantar personas que necesitan ser restaurados, ser edificados y ser levantados. Vamos a tomar una porción de la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, aleluya, versículo 9 en adelante. Yo quiero que usted vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Alabados en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar hoy una poderosa serie que se llama ¿Qué pasó en el cielo? Aleluya. Por eso yo quiero que usted tome nota, usted comience a apuntar las cosas importantes que usted entienda allí, que necesita seguir aprendiendo y que usted pueda ser edificado por medio del Espíritu Santo a través de nuestra vida. Amén. ¿Qué pasó en el cielo? Yo quiero que usted tome nota sobre esto, porque vamos a hablar sobre algunos espíritus que se manifiestan en el interior de la persona, aleluya, que están afectando hoy dentro y fuera de la iglesia y a veces pasan por desapercibido. Así que váyase rapidito, Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Dios mío, Padre eterno, ten misericordia, Jehová, habla a tu pueblo a través de mi boca. Escuchen esto, señores, qué pasó en el cielo? Es importante que usted y yo podamos entender. Que la primera batalla espiritual, la primera lucha espiritual no pasó en la tierra. La primera batalla espiritual, la primera contienda espiritual no pasó en la tierra, sino que pasó en algún lugar del cielo. Escúcheme esto, aleluya. Mi alma adora el cordero para siempre. Y que la primera batalla terrenal no hubo espada, no hubo lanza, no hubo jabalina, mi alma adora a Jesús. Entonces, ¿qué tipo de guerra fue esta? Ay, Jehová, yo creo que esto va a despertar el espíritu de muchas personas. Présteme atención. Cuando usted lee la Biblia en Ezequiel 28, Ezequiel 28 comienza a describir un ser que hoy en día es enemigo de nosotros llamado Satanás, que Jehová lo reprenda. Cuando usted lee Ezequiel 28, en el versículo 12, la palabra dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice. De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de la piedra de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Escuche esto. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que se miren en ti. Escuche esto. Un ser llamado Luzbel fue un ser creado por Dios para adorar al Dios eterno, pero este ser creado tenía una diferencia a los otros ángeles. Y es que este ser fue creado con un carácter de especialidad, el cual tenía una vestidura diferente. Crisólito, topacio, oro, carbuncleo, berilo, esmeralda, una serie de piedras preciosas cubrían su vestidura. Pero de momento, este ser comenzó a tener un problema. Escúcheme dónde comenzó el problema de este ser llamado Luzbel. Comenzó cuando él comenzó a mirar su esplendor, cuando él entendió que él era hermoso, cuando él comenzó a ver su hermosura, dice la palabra que se corrompió. El esplendor que él tenía lo engañó, la hermosura que él tenía lo engañó, porque él comenzó a verse él. Y yo quiero que usted me preste atención, porque uno de los problemas que hay hoy en día es que cuando Dios pone gracias sobre ti, hay un esplendor sobre tu vida. Hay un brillo sobre tu vida, hay una gloria sobre tu vida, pero si tú permites que esta gloria, que este esplendor, que este brillo te desenfoque del Dios de la gloria, entonces puede tener problema. Y este fue el problema de Satanás, que cuando él era Luzbel, que cuando él era el ángel de luz, él comenzó a mirarse él y dejó de mirar su creador. Él comenzó a mirar la creación que Dios había hecho y dejó de mirar al creador. Él comenzó a ver el esplendor que él tenía y dejó de ver el esplendor de Dios. Él comenzó a mirar la hermosura que él tenía y dejó de ver la hermosura de Dios. Escúchame. Cuando él comienza a entrar en esta etapa, entonces allí comienza a entrar la maldad. Allí comienza a entrar la iniquidad. Escúchame. Allí comienza a entrar algo peligroso que se llama maldad e iniquidad. Muchas personas no se dan cuenta que allí Satanás, cuando era Luzbel, no fue poseído tal vez por un demonio, digamos Santa Marta, Metresilí, Beliabelcán, que Jehová lo reprenda todito. No, 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 no. Lo que le hizo daño a él fue algo interno llamado maldad. Lo que le hizo daño a él fue algo interno llamado iniquidad. Estamos viendo entonces que en el cielo hay un problema y es que hay un ser que fue creado para adorar, pero está lleno de maldad. Mi alma adora a Jesús. Es que hay un ser que fue creado para exaltar y glorificar el nombre del Señor, pero está lleno de iniquidad. Dios mío, qué problema, alabado sea Dios. Dios es un problema a alguien dentro de la iglesia que fue diseñado para adorar a Dios, pero está lleno de maldad. Es un problema a alguien dentro de la iglesia que esté lleno, que fue creado para exaltar a Dios y esté lleno de iniquidad. ¿Qué pasa cuando alguien se llena de maldad? ¿Qué pasa cuando alguien se llena de iniquidad? Va a la iglesia y no puede adorar a Dios. Va a la iglesia y no puede exaltar el nombre del Señor, porque esa persona entiende que él es quien tiene que ser aplaudido. Esa persona comienza a ver su esplendor. Esa persona comienza a ver su brillo, su vestidura. Comienza a verse ellos mismos en el espejo y ellos entienden que están muy bien vestidos. Ellos entienden que están demasiado lindos. Ellos entienden que están demasiado espectacular y que con esa ropa no pueden tirarse de rodillas. Porque se van a ensuciar y que con esa ropa no pueden, aleluya, tirarse en el piso porque se van a ensuciar. Ya ahí está operando lo que se llama la maldad. Ya ahí está operando la iniquidad. ¿Cuándo entra la maldad? Cuando tú dejas de ver a Dios para mirarte a ti misma. Cuando tú dejas de ver tu creador para mirar lo que él creó. Y este fue el problema de Luzbel. Luzbel comenzó a mirarse él. Luzbel comenzó a mirar su resplandor. Comenzó a mirar su hermosura. Y cuando comenzó a mirarse él, comenzó a llenarse de maldad. Porque lo que limpia el corazón del hombre ya no estaba operando dentro de él. Que es la adoración. Lo que mantiene al hombre humillado ya no estaba operando dentro de él. Que es la adoración. Aleluya. Entonces cuando este ser comenzó a pasar por este momento, dice la palabra que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. ¿Qué es enaltecerse? Se engrandeció. Se sintió grande. Se llenó de orgullo. Señores, miren los espíritus que están operando aquí. Ya aquí está operando la maldad. Ya aquí está operando la iniquidad. Ya aquí está operando el orgullo. Escúchame bien. Es fácil reprenderle un demonio a alguien. Pero ¿cómo le reprendo el orgullo? ¿Cómo le reprendo la maldad? ¿Cómo le reprendo la iniquidad? Es fácil cuando alguien se manifiesta en la iglesia con un espíritu inmundo. Pero ¿cómo detectar a alguien que está lleno de orgullo pero tiene apariencia de humildad? Espíritu de Dios. ¿Cómo detectar a alguien que está lleno de maldad pero tiene apariencia de bondad? ¿Cómo identificar a alguien que está lleno de iniquidad pero aparenta ser libre? Tenemos muchas personas hoy en día y oramos por misericordia que están pasando por esto. Aún dentro y fuera de la iglesia, sentado en la silla, apariencia de humildad, pero están enaltecidos por dentro. Su corazón está enaltecido. Y hay una falsa humildad. Y hay una falsa apariencia. Alabados el nombre de Jesús. Esto pasó con Luzbel. Cuando se llena de maldad, cuando se llena de iniquidad, cuando se enaltece su corazón, ahora viene lo que se llama la envidia. Escúchame bien. Primer espíritu, maldad. Segundo espíritu, iniquidad. Tercer espíritu, orgullo. Cuarto espíritu, envidia. Ahora entra la envidia. ¿Qué es lo que está pasando en el cielo? Que hay un ser lleno de maldad. Que hay un ser lleno de iniquidad. Que hay un ser lleno de orgullo. Y ahora se le está manifestando la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia entra donde hay maldad. La envidia entra donde hay iniquidad. La envidia entra donde hay orgullo. Ahora entra la envidia. Y ahora es una envidia peligrosa porque es una envidia oculta. Escúchame esto. Es una envidia oculta. ¿Por qué? Porque el hombre participaba en el grupo de adoración. El hombre participaba en las cosas que se hacían en el cielo. El hombre se paseaba en la piedra de fuego. El hombre estaba en el edén de Dios. Pero decía en su corazón, subiré. Me sentaré. Y seré semejante al altísimo. Ahora él quería la posición de Dios. Ahora él quería estar en el lugar que le pertenecía a Dios. Ahora él quería estar en el lugar que le pertenecía al creador. No a la creación. Ahora la creación quería sustituir al creador. ¿Por qué? Porque se llenó de envidia. ¿Y qué es la envidia? Es querer lo que otro tiene. ¿Qué es la envidia? Es querer lo que otro porta. Ya él no quería su posición. Él quería una posición que no le correspondía. ¿Por qué? Porque el orgullo te dice. Esa posición te pertenece a ti. No le pertenece a él. El orgullo te dice. Tú eres superior. El orgullo te dice. Tú eres el más grande. El orgullo te dice. Tú eres el mejor. Que Rehobar reprenda al diablo. Aleluya. 150 mil veces. Y todo espíritu de orgullo se ha quebrantado ahora mismo. Todo espíritu de orgullo se ha echado fuera ahora mismo. ¿Qué pasó en el cielo? Un ser que fue creado por Dios. Se llenó de maldad. Se llenó de iniquidad. Se llenó de orgullo. Se llenó de envidia. Si usted lee la Biblia. En el Salmo 101, versículo 5. La palabra dice. Al que solapadamente infama a su prójimo. Yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altanero. Y de corazón vanidoso. En la versión Reina Valera. Dice. Destruiré al que en secreto murmura a su prójimo. Escucha bien. Son espíritus internos. Que están dentro de la persona. Que es necesario que vayamos a la presencia de Dios. Para que nosotros. Entendamos. Y podamos comprender. Que no se trata. De solamente liberar a alguien que está poseído por un demonio. Sino que hay personas que hay que liberarla de su propia concupiscencia. De las cosas que están por dentro. Como el orgullo. La maldad. La raíz de amalgura. La falta de perdón. La envidia. La murmuración. El chisme. Todas estas son cosas. Que se formaron en el corazón de Satanás. Y cuando esto. Está en un ser humano. Tienes que entender. Que de una u otra manera. El enemigo tiene legalidad en tu vida. ¿Por qué hay algo que tú tienes que le pertenece a él? Dios mío. Alabados el Cristo de gloria. Estoy en un paréntesis aquí de este mensaje. ¿Por qué es necesario que podamos comprender esto? Jesús le dijo a los discípulos. Ya no hablaré más con ustedes. Porque el príncipe de este mundo viene en camino. Y él nada tiene en mí. ¿Qué Jesús está diciendo? Jesús está diciendo. Yo no tengo al diablo. Ni tengo cosas que son del diablo. Cuando él venga y me mire. Cuando él venga y vea mi interior. Se dará cuenta que en mi vida. No tiene parte. Ni suerte. Mi alma adora a Dios. Dios no tiene parte ni suerte. Entonces cuando alguien tiene maldad. Esa persona tal vez no tenga un demonio. Como Beliebelcán o Metresilí. Que Jehová lo reprenda. Esa persona tal vez no esté poseído por un demonio. Pero tiene algo que le pertenece al enemigo. Que se llama la maldad. Porque la maldad no es de Dios. La maldad es de Satanás. Y cuando alguien tiene maldad en su corazón. Entonces el enemigo tiene legalidad en ese corazón. Cuando alguien tiene iniquidad en su corazón. El enemigo tiene legalidad en ese corazón. Cuando una persona tiene orgullo en su corazón. El enemigo tiene legalidad en ese corazón. Porque son cosas que son del enemigo. Aleluya. Son cosas que son de Satanás. Que Jehová lo reprenda. Entonces ustedes y yo tenemos que ir a la presencia de Dios. Y decirle Señor. Búscame interior. Escudriñame. La Biblia revela en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Donde dice. Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas hay perversos. ¿Quién lo conocerá? Será yo Jehová que escudriño los pensamientos. Y pruebo los corazones. Para dar a cada uno. Según su camino. Y según el fruto de sus obras. Escúchame esto. Tienes que entender. Que Jehová es el único que conoce los corazones. Que a veces nosotros pensamos que estamos bien. Pero hay algo en el corazón que no está bien. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Entonces tenemos que entender. Hablo paréntesis. Te hablo del corazón ahora. Que el corazón Dios lo supervisa. El enemigo estaba en silencio. Satanás estaba en silencio. Él lo decía en su corazón. Pero parece que él no sabía. Que Jehová prueba los corazones. Por eso Proverbio 17.3 dice. El crisol para la plata. La ornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones. Si hay algo que hace Dios. Es que Dios prueba el corazón del hombre. Si hay algo que hace Dios. Es que Dios escudriñe el corazón del hombre. Por eso David le decía al Señor. Escudriña mi corazón. Prueba mi corazón. Si hay algo allí que no te agradezco. Quítalo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien. Pero hay algo en el corazón que no está bien. Entonces tenemos un ser en el cielo. Que se le metió la envidia. Se le introdujo la maldad. Le entró la iniquidad. Se le introdujo el orgullo. Y eso fue en el cielo. Donde está el trono alto y sublime. Esto fue un ser que se paseaba en la piedra de fuego. Este fue un ser que estaba en el edén de Dios. ¿Qué será de usted y yo? Que estamos diariamente aquí. Bregando con gente. Aleluya. Cogiendo lucha. Fajado en Dios. ¿Qué será de nosotros? ¿Eh? Que no estamos en esa atmósfera. ¿Qué será de nosotros? Que estamos en un ambiente sumamente delicado. ¿Eh? Si a Luzbel allí en el cielo se le entró maldad. Si a Luzbel allí en el cielo se le entró iniquidad. Orgullo. Envidia. ¿Qué será de nosotros? Por eso tienes que entender que tenemos que ir a la presencia. Y decirle al Señor escudriñame. Entra en mi corazón. Lo que no te agrade. Quítamelo. Lo que no venga de ti. Quítamelo. ¿Por qué? Porque hay una palabra en el Salmo 101. Verso 5. Donde Dios dice. Voy a destruir al que en secreto murmura a su hermano. Aleluya. Gente que murmuran. Personas que hablan a espalda de otro. Labajo sea Dios. Eso se llama murmurar. Y Dios dice. Lo voy a destruir a esa gente. O sea que esa persona. No es un demonio que le hace la guerra. Son los principios establecidos en el mundo espiritual. Lo que le trae su consecuencia. La palabra murmurar es sinónimo de infamar. Murmurar e infamar es lo mismo. Cuando murmuramos. Le dañamos el testimonio a alguien. Entonces usted no puede ser un adorador y ser un murmurador. Usted no puede ser un predicador y ser un murmurador. ¿Por qué? Porque Satanás estaba en el Edén de Dios. Satanás se paseaba en la piedra de fuego. Pero se la pasaba acusando a sus hermanos delante de Dios día y noche. Entonces no podemos. De una agua. De una fuente no brotan dos aguas. Dulce o salada. La altanería no puede existir en el pueblo de Dios. La altanería no puede existir en ningún ser humano. ¿Por qué? Porque la altanería te hace sentir superior. Ni armador al cordero en esta hora. La altanería te hace sentir superior. Anda la basomia. La altanería te hace sentir superior a los demás. Y es un problema. Porque los discípulos preguntaron a Jesús, Maestro. Cuando tú te vayas, ¿quién seré el primero entre nosotros? ¿Y qué Jesús le respondió? El que le lave los pies a su hermano. El que se humille. Porque en este reino el más pequeño es como el más grande. Y el más grande es como el más pequeño. Porque aquí el único grande se llama Jehová. Entonces, tú no puedes permitir que la altanería te engañe. No porque yo soy el profeta de la casa. Porque yo soy la ungida de la casa. Y cuando llega a la iglesia no puede saludar a nadie. No puede tener una compatibilidad con nadie. Porque te sientes superior. Que Jehová reprenda al diablo, hermano. Ore a Dios para que lo libere de ese espíritu de altanería. No pueden estar los altaneros en los altares. Necesitamos gente humilde. Alabado sea Dios. No puede existir la altanería en el pueblo del Señor. No puede existir la altanería entre nosotros. Tenemos que ser humildes. Aleluya. Ojalá este mensaje le llegue a los intocables. Aleluya. La gente que nadie puede tocar. La gente que nadie se le puede acercar. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Mientras tú estás con ese espíritu de intocable. Jesucristo anda buscando a la gente para que lo toque. Jesucristo anda buscando a la gente para que se le acerque. Jesucristo le está diciendo a la gente. Vengan a mí. Tóquenme a mí. Aleluya. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Que haya un acercamiento entre la unción y aquello que necesita la unción. Que haya un acercamiento entre la vida y los muertos. Que haya un acercamiento entre la sanidad y los enfermos. Que haya un acercamiento entre la liberación y los cautivos. Que haya un acercamiento entre la salvación y los perdidos. Entonces eso no puede existir en nosotros. Cuando tú lees Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Tú te encuentras que dice. Esto que dice Primera de Pedro fue parte de lo que pasó en el cielo. Había un ser lleno de malicia, de engaño, de hipocresía, de envidia, de difamación. Cuando hablamos de distracciones estamos hablando de difamación. ¿Y quién era este ser? Satanás estaba en el cielo lleno de malicia. ¿Qué es malicia? Fingir una cosa por fuera y tener una intención por dentro. Allí estaba Satanás. Dique adorando, dique paseándose en la piedra de fuego. Pero por dentro decía subiré, me sentaré, seré semejante al altísimo. Cuidado con eso. Cuidado con las segundas intenciones dentro de tu corazón. Cuidado con las segundas intenciones dentro de tu corazón. La malicia se aloja en el corazón. Recuerde que Satanás pecó en su corazón. La Biblia lo dice literal. Por cuanto tú dijiste en tu corazón. Tienes que tener cuidado. ¿Cómo discernir cuando hay algo en mi corazón? Yo mismo tengo que prestar atención a lo que estoy hablando. Yo mismo tengo que prestar atención a lo que estoy diciendo. Nadie me tiene que decir cuando hay algo malo en mi corazón. Yo mismo me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo tengo que prestarme atención a lo que estoy hablando. ¿Qué dice Lucas capítulo 6 versículo 45? Que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón va a sacar lo bueno y que el hombre malo del mal tesoro de su corazón va a sacar lo malo y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando yo me escucho lo que estoy hablando voy a saber qué está saliendo de mi corazón. Cuando yo me escucho lo que estoy diciendo voy a saber qué está saliendo de mi corazón alabado sea Dios. Pero si yo no presto atención a lo que hablo nunca me daré cuenta de qué hay en mi corazón. Yo quiero que la gente me escuche pero no quiero escucharme yo mismo. De la abundancia del corazón habla la boca. Tengo que prestar atención a lo que estoy hablando. Tengo que prestar atención a lo que estoy diciendo. Tengo que prestar atención a lo que sale por mi boca porque de lo que sale por mi boca es lo que hay más en el corazón. Aleluya. Por eso yo bendigo a Dios y bendigo cada persona que predica la palabra. Pero no estoy de acuerdo con aquellos que solamente estamos echando cabeza en su mensaje. No estoy de acuerdo con aquellos que solamente están hiriendo el pueblo. Aleluya. Hiriéndolos amigos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no tenemos que predicar nuestras heridas. Tenemos que predicar la palabra que Jehová pone en nuestra boca. Allí estaba Luzbel lleno de hipocresía. Lleno de hipocresía. Fingiéndole una cosa a los ángeles pero con un plan por atrás. Lleno de malicia. Lleno de maldad. Fingiendo una cosa allá arriba pero por detrás estaba ofreciendo parte. Por detrás le estaba diciendo a los ángeles mira vete conmigo. Si tú te vas conmigo y nosotros tomamos ese trono. Yo te voy del puesto de Gabriel a ti. A ti te toca el puesto de Miguel. Porque hay gente que comienzan a ofrecer cosas que ellos no tienen. Y ese es el espíritu de Satanás que Jehová lo reprenda. La gente que ofrece cosas que no tienen tienen al diablo adentro. Eso fue lo que hizo Satanás. Comenzó a decirle a la tercera parte de los ángeles. Mira si ustedes me apoyan y yo llego al trono. La política comenzó ahí. Ahí comenzó la política. La política comenzó en el cielo. Porque lo que el diablo hizo fue política. Comenzó a decir mira si ustedes se van conmigo. Y ustedes me ayudan a mí a que yo suba al trono. Y yo ocupo el trono. Entonces va a pasar lo siguiente. Y es que el puesto del arcángel Miguel es tuyo. Y es que el puesto del ángel Gabriel es tuyo. Y es que el puesto de aquel es tuyo. Si ustedes están conmigo. Usted no va a tener la cola. Usted va a ser cabeza. Si ustedes están conmigo. Usted no va a ser último. Usted va a ser primero. Llévenme al trono. Ayúdenme al trono. Y ellos le creyeron esa mentira. ¿Eh? ¿Y cómo terminaron? Echándolo fuera. A él. Con todo lo que aceptaron ese contrato. Contrataciones. Acuerdos. Los puso a firmar. A pele. Alabado sea Dios. Cuando yo analicé eso. Y dije wow. Por aquí comenzó la política. Porque eso es lo que hacen los políticos. Con mucho respeto. Que ofrecen posiciones. Ofrecen esto. Ofrecen aquello. Si tú me ayudas a llegar al poder. Te voy a dar esto. Si tú me ayudas a llegar al poder. Te voy a dar esto. En el cielo fue que comenzó la política. Oiga qué problema. Oiga qué problema. Pero comenzó una política sucia. La que estaba haciendo Satanás. Ofreciendo cosas que él no podía. Ofreciendo cosas que a él no le pertenecían. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra su plenitud. Y todo lo que en ella habita. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es rey en el cielo. Y es rey en la tierra. Él es padre en el cielo. Y es padre en la tierra. En el cielo está su trono. Y la tierra por estrado de su pie. Y qué era lo que el diablo estaba pensando. ¿Eh? Qué era lo que estaba pensando ese ser. Cuando intentó él como creación. Usurpar el trono del creador. Entonces. Cómo detectar. Alabado sea Dios. A alguien que tiene apariencia de libre. Pero está cautivo. Cómo identificar a alguien. Que tiene apariencia de libre. Pero está cautivo. Número uno. Ofrece cosas que no puede entregar. Ira, vacata, rabasoma. Hay cosas que solamente Dios te las puede entregar. Que ni el diablo, ni los hombres, ni nadie. Te las puede entregar. Cuando alguien venga ofreciéndote cosas. Que tú sabes que solamente Dios te las puede dar. Ahí está Satanás. Cómo identificar que Satanás está operando a través de alguien. Número dos. Son personas que tienen engaño y malicia por dentro. Son personas que tienen envidia por dentro. Cuando alguien venga hablándote de lo que otro tiene. Despectivamente. Cuando alguien viene hablándote de lo que otro tiene sin conocerlo. Cuando alguien viene hablándote mal de alguien. Sin esa persona hacerle nada. Cuando alguien viene acusando a alguien delante de ti. Sin esa persona hacerle nada. Ahí está Satanás. Cuando alguien viene con chisme. Con murmuración. Con contienda. Ahí está Satanás. Aunque no boten espuma por la boca. Aunque no caigan como serpientes. Aunque no caminen como araña. El diablo está dentro de ellos. Y es necesario que entendamos esto. Porque solamente pensamos. Que están atados. Los que vomitan. Los que botan espuma. Que están atados. Aleluya. Los que caen como serpientes. Los que caen como araña. No, 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 no. No, hay mucha gente atada con traje y corbata. Hay mucha gente atada con vestido y cartera. Hay mucha gente atada sentándose en la primera fila de la iglesia. Tranquilito así. Ahí. Y no adoran. Y no se mueven. Son estatuas. Ya entraron al nivel de estatuas. Y no pueden alabar a Dios. Y todo el mundo adorando a Dios. Y ellos ahí. Cruzados. Que no pueden adorar. Hay natadura. Hay natadura en su alma. David dijo saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay una atadura armática. La adoración no le sale a los que están atados armáticamente. Aunque quieran no pueden. Hacen el bulto pero no adoran. Entonces. ¿Qué pasó en el cielo? Estamos en la primera parte todavía hermano. Esto se va a ir poniendo serio. En el cielo pasó. Que un ser que fue creado para adorar. Quiso ser adorado. Principio. Number one. Tú fuiste diseñado para adorar. No para que te adoren. Nosotros fuimos diseñados para adorar. No para que nos adoren. Nosotros fuimos diseñados para adorar. No para que nos adoren. No busque el aplauso de los hombres. Ten cuidado con la fama. Ten cuidado con la gente que viene a señalarte. Wow. Que tú eres el mejor adorador. Wow. Que tú eres el mejor predicador. Ten cuidado con eso. Que eso puede enaltecer tu corazón. Principio número dos. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Porque Jehová te lo cambia. Pero tú eres quien lo cuida. Dios te va a cambiar el corazón. Dios te va a limpiar el corazón. Pero tú eres quien lo tiene que cuidar. Porque luego Dios te lo va a supervisar. Porque hay lugares que no podremos tener acceso. Si el corazón no está limpio. Por eso Mateo capítulo 5 versículo 8 dice. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes van a ver a Dios? Los limpios de corazón. Pero el Salmo 24 en el verso 3 y en el verso 4 dice. ¿Quién estará en el monte de Jehová? ¿Quién irá a su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces tienes que entender que el corazón tiene que cuidarlo. Yo sé que tú estás cuidando tu apariencia. Yo sé que tú cuidas tu hermoso rostro. Yo sé que tú cuidas tu cabello. Yo sé que tú cuidas tu cuerpo. Pero sobre toda la cosa cuida tu corazón. ¿Por qué tengo que cuidar mi corazón? Porque Proverbio. Aleluya. Me enseña y me dice. Que sobre toda cosa guardada. Guarda mi corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Cuando a Satanás se le contaminó el corazón se murió. Cuando a Luzbel se le contaminó el corazón se murió. Sufrió una transición para perdición. ¿Cómo así? Hasta el nombre se le cambió. Se llamaba Lucero de la mañana. Y se convirtió en diablo. Se convirtió en el dragón. Se convirtió en la serpiente antigua. Mire esto. Dejó de ser un ángel para ser un demonio. Dejó de ser el lucero de la mañana para ser tiniebla. Porque no cuidó su corazón. Porque no cuidó su corazón. Porque se llenó de maldad e iniquidad. Se enalteció. Y se le manifestó algo que se llama. Wow. Rebelión. Y armador a Jesús. Que en un momento vamos a hablar de eso. Estamos en la primera etapa. Esto está comenzando. Yo espero que usted vea cada capítulo de esta serie. Entonces recuerda lo que te estoy hablando. El segundo principio es cuida tu corazón. A Saúl le cambiaron el corazón. Y al dar Samuel la espalda. Le mudó Dios su corazón. Pero Saúl no lo cuidó. Saúl descuidó el corazón. Saúl se enfocó tanto en el reinado. Saúl se enfocó tanto en el aplauso de la gente. Saúl se enfocó tanto en tener poder, territorio y riqueza. Que descuidó el corazón. ¿Y cómo terminó? Siendo atormentado por un espíritu. Siendo cautivo por un espíritu lavado hacia Dios. ¿Por qué? Porque descuidó su corazón. Entonces tienes que entender que donde comenzó a pasar este problema fue allá en el cielo. Hay gente que no predica esto. Hay gente que no habla de esto. Pero tienes que entenderlo. Donde comenzó el problema fue con Satanás allá arriba. Allá arriba fue donde comenzó el problema. Se contaminó el corazón. Se llenó de maldad. Se llenó de iniquidad. Sarabakiyamasoma. Levanta tu mano porque si hay heridas en tu corazón. Si no has podido perdonar a alguien. Yo oro para que en el nombre de Jesús. Toda maldad, toda iniquidad, toda falta de perdón se vaya de tu corazón ahora. Ira, vacayamayasoma. Eres libre por el poder de la palabra. Eres libre en el nombre de Jesús. Dile Espíritu Santo, entra y limpia mi corazón. Se va toda malicia. Se va todo engaño. Se va toda maldad. Se va toda iniquidad. Lo que no viene de Dios se va ahora. Lo que no viene de Dios se corta ahora. Lo que no viene de Dios se elimina ahora. Por el poder de la palabra. En el nombre de Yeshua. Oh, gloria a Dios. Elohim ahora. En el nombre de Jesús. Se libre hombre. Se libre mujer. Veo gente que tienen heridas del pasado. Veo gente que fueron marcados en el pasado. Pero hoy vino voz de Dios a tu vida. Para restaurarte. Para levantarte. Para limpiar tu corazón. Hay gente como Moisés. Que Dios le va a abrir el pecho. Le va a meter la mano. Y le va a sacar la lepra. Oh, gloria a Dios. Eso que no te permitía avanzar. Eso que no te permitía confiar en nadie. Yo sé que te hirieron. Yo sé que te traicionaron. Estoy hablando con una mujer ahora. Que no quiere darse una nueva oportunidad. Que no quiere darle una oportunidad a alguien. Cada vez que intenta tener una relación con alguien. Eso termina mal. Porque hay heridas que no han sido borradas. Hoy Dios borra tus heridas. Hoy Dios te limpia. Hoy Dios te purifica. Oh, gloria a Dios. Shem darabaka tarabasoma. Y yo profetizo que en este año. Eravakam darabai anzolabakiyama. En el nombre de Jesús. Ese corazón es limpio. Y vas a tener familia en orden. Mi alma adora a Dios. No habrá malicia en tu corazón. No habrá maldad. No habrá iniquidad. Hoy tu corazón se limpia. Mi alma adora a Jesús. Hermano, hemos llegado al final. Yo quiero que usted. El que sienta honrar. Al Señor. Honrelo en el nombre de Jesús. Suscríbase a este canal. Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador. Y se parte de esta familia. Espere la parte 2 de esta serie. ¿Qué pasó en el cielo? Porque ahora vamos a ver. En la parte 2. ¿Qué pasó? Que el enemigo llegó a la rebelión. ¿Y qué significa rebelión? El mundo espiritual. ¿Y cómo terminó ese asunto en el cielo? ¿Y cómo eso trascendió a la tierra? Y esto va a llevar un orden espiritual. De una manera, hermano. Que va a cambiar tu vida para siempre. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde.